Encontré mi pasión entendiendo el comportamiento humano, poniendo mi conocimiento al servicio de las personas dentro de una organización, comprendiendo todas sus realidades e impulsándolos hacia una transformación personal que les permita un mejor desempeño en su vida laboral y personal. Tengo una experiencia de 12 años, de los cuales 9 años trabajé en diferentes empresas de la organización Carvajal. Posteriormente trabajé dos años y medio en CENET Transporte y Logística de Hidrocarburos, que es una de las empresas del Grupo Ecopetrol y hace algunos meses estoy en Eterna como directora de Talento Humano. Soy la responsable de liderar el proceso de articular nuestros objetivos estratégicos con los elementos de nuestra cultura requerida y prácticas de talento humano que apalanquen el crecimiento sostenible de la compañía y el cumplimiento de los objetivos que tenemos como empresa. La metodología del aprendizaje activo es uno de los mejores regalos que la universidad nos deja en términos de la estructura de pensamiento que despierta y la curiosidad intelectual de ir un poco más allá. El impacto social que las carreras de humanidades estamos dejando al cabo de estos 15 años de historia está dado por profesionales integrales egresados comprometidos con el desarrollo social, cultural y económico de nuestra sociedad y adicionalmente la huella que cada uno de nosotros estamos dejando en nuestros diferentes lugares de influencia. ICESI para mí fue una gran escuela de formación. Considero que me formo como una profesional integral, constantemente inquieta por trabajar en mi ser, en mi saber y en mi hacer y al mismo tiempo ser consecuente con mis comportamientos y generar valor a la sociedad. Descubrí en ICESI un espacio de formación que me cautivó y hoy acompañó mi pasión con todas las garantías y el compromiso que hoy me permiten brindar apoyo a otros seres humanos en su vida personal y laboral. Soy Paola Andrea Vargas, egresada de psicología y soy orgullosamente ICESIsta.